Bueno, Lorena Pérez, yo bienvenida a Rosario. Muchísimas gracias Nico, muchas gracias por abrirme las puertas de tu lugar y permitirme compartir este espacio junto a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Hace una semana que llegué aquí a Argentina, bueno yo soy pampeana, viviendo en Alemania, y bueno muy feliz, muy ilusionada de compartir este momento con tanta gente con la cual he tenido una relación tras la pantalla, hemos compartido sesiones, hemos compartido encuentros de seres queridos que se encuentran en el mundo espiritual y seres que han quedado aquí. Y que compartir este momento en vivo, dar un abrazo, es maravilloso, tener esa oportunidad, tener ese espacio más allá de lo virtual, ¿no? Y bueno, es muy movilizante, no solamente para mí, sino para los seres queridos que se encuentran en el mundo espiritual, que son parte de estos encuentros en los cuales estaré, ¿no? Vos, yo leía un poco la setilla de este evento y demás, y vos hablás de una conexión a través del amor, y lo primero que se me vino a la cabeza es preguntarte para vos, o para la gente que se contacta con vos, ¿qué es el amor? Y el amor es lo que somos nosotros, es esa fuerza tan poderosa que alberga en nosotros y que traspasa todas las limitaciones físicas y nos conecta con nuestra esencia. El amor es lo que nosotros ya somos, nosotros ya somos luz, somos amor, es lo que alberga nuestra alma, es nuestra esencia, nuestra esencia divina. Lo que pasa, Nico, que cuando venimos a este plano terrenal, venimos a vivir esta experiencia en este plano, se nos olvida lo que somos, se nos olvida que somos ese amor incondicional, que somos esa luz, que somos esa chispa divina. Y venimos a vivir lo opuesto aquí, a vivir lo opuesto de lo que somos, para que a través de múltiples experiencias nos vayamos autodescubriendo, nos vayamos iluminando. Por eso aquí venimos a experimentar la tristeza, venimos a experimentar el apego, eso que a veces nos pasa a nosotros de controlar, de querer controlar todo, de apegarnos, de como nos sentimos separados del resto, buscamos seguridad. Seguridad en los bienes materiales, seguridad en nuestro trabajo, porque nos sentimos separados del resto. A medida que vamos teniendo conocimiento del mundo espiritual y este velo se va levantando, nos vamos dando cuenta que somos parte de una unidad, que todos formamos parte de esa unidad, conformamos esa misma esencia, que somos esa esencia divina ya dentro nuestro. Y es a partir de allí que nuestro ego empieza a estar en segundo plano y empezamos a ser protagonista de nuestras vidas, empezamos a sentir ese amor incondicional dentro nuestro, empezamos a vivir las experiencias desde el amor, desde nuestro sentir, desde lo que nos dicta nuestro corazón. Por eso yo siempre digo que el amor es esa fuerza que nos moviliza a hacer aquello que a veces no lo podríamos hacer porque nos limita nuestro ego o nuestra inseguridad, pero cuando atravesamos ese portal nos encontramos con un mundo maravilloso, con un mundo de muchas experiencias y aprendizajes que va a enriquecer nuestro proceso evolutivo. Por eso la fuerza del amor es tan poderosa, pero la tenemos que vivir, la tenemos que experimentar, sentir. Lore, ¿cuándo arrancaste con toda esta comunicación? Porque yo lo voy a decir muy brotesco, no vas a corregir. ¿Cuándo arrancaste con esta comunicación con el más allá? Como para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Exactamente. Cuando tenía cuatro años, Nico, es decir, esto es como que es parte de mi vida, a los cuatro años yo vivía en el campo, en La Pampa, y recuerdo que era una noche de verano y los perros ladraban. Y yo voy caminando a la habitación de mis papás y digo, papi, hay un señor allí afuera en la puerta golpeando, ¿no? Entonces mi papá se levanta a mitad de la noche, vamos, y me dice, Lore, no hay nadie allí. Digo, sí, papi, nos está saludando. Y estaba enfrente nuestro, nos saludaba y nos levantaba la mano. Y mi papá me dice, no, Lore, ahí no hay nadie. Y ahí empezó mi caos, digo yo, porque ahí me di cuenta que lo que yo veía, sentía y escuchaba, no era lo mismo que sentía, veía y escuchaba a mi familia. Y ahí comenzaron mis temores. Yo siempre digo que lo asocio a la película Acepto Sentido, para que la gente lo pueda asociar y se dé cuenta de lo que yo viví. Yo viví lo que vivió ese niño. Llegaba la noche y yo me tapaba hasta la cabeza, dejaba ese lugacito para respirar y mis papás iban a dormir. Siempre me dejaban una luz prendida. Y a la noche yo siempre sentía que venían esas almas en busca de auxilio. A mí me daba miedo porque no sabía lo que se trataba, ¿no? Entonces me pasaban la mano por abajo de las sábanas, me golpeaban la puerta, me golpeaban la ventana. La mayoría de las veces suele ocurrir que las almas, cuando dejan el cuerpo físico y trascienden al mundo espiritual, por algunas razones el alma queda detenida en ese tránsito. Hay varias razones que voy a explicar en la conferencia, con las cuales el alma le cuesta ascender hacia el mundo espiritual. Y como está más cerca del plano terrenal que el espiritual, ellos cuando ven que una persona tiene esta habilidad mucho más desarrollada, es como si tuviéramos una antena, Nico. Se acercan, se acercan, ¿no? En busca de ayuda, de auxilio. Pero como en ese momento yo no tenía las herramientas, ni el conocimiento, ni yo ni mi familia, bueno, te podés imaginar lo que han sufrido mis papás conmigo. Me han llevado a todas las curanderas pensando que tenía algo maligno, algo malo. Entonces tomé té de ruda, me bañé con lo que te puedas imaginar. Bueno, mis papás dieron mucho dinero para sacar eso que creían que era malo en mí. Hoy entiendo que era parte de mi habilidad, pero en ese momento eran los recursos con los que contábamos. Así transcurrió toda mi primaria, toda mi infancia y toda mi adolescencia. Mi adolescencia fue muy apagada, Nico. Yo no me podía quedar sola en casa, siempre con el cuidado de mis papás, y siempre estaba escuchando y sintiendo. Mi mediunidad es espontánea. Entonces, en cualquier momento yo conectaba. Cuando me voy a estudiar a la universidad, estábamos con mi compañera estudiando, y veo un grupo de chicos pasar, y le digo a mi amiga, ese chico me gusta. Y lo señalo con el dedo. Pero no lo señalé yo, Nico, lo señaló mi alma. Había algo en esa persona que me atraía. ¿Viste esto de las almas gemelas? Bueno, realmente con Mati fue así. Fue una energía y un impulso de esa persona. Bueno, conocí a Mati, nos pusimos de novio, y yo le digo, yo le tengo que contar a él lo que me pasa a mí. Lo que me sucede, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, porque es parte de mi naturaleza, antes de arrancar cualquier relación. Entonces yo le digo, Mati, a mí me pasan cosas. Yo siento almas, escucho espíritus, me tocan, quieren hablar conmigo, hacen ruido en las persianas para llamar mi atención. Y Mati me dice, Lore, yo sé lo que sos vos. Vos sos médium. La familia de Mati era una familia espírita, Nico. Él tenía los libros, la teoría que explicaba que era un médium. La familia de él era una familia con el conocimiento espiritual de Ayan Kardec, los libros de los espíritus, los libros de los médium. Y él desde chiquito siempre fue a una sociedad espírita. Entonces, toda la teoría que él venía leyendo y conociendo, la podía experimentar conmigo, que yo tenía toda esa práctica. Mati fue mi salvación, Nico, porque el conocimiento, yo siempre digo, es transformación. El conocimiento hizo que me dé cuenta de que todos somos médium. Esto no es un don, no es algo que te va a enaltecer. Al contrario, Nico, esto es una habilidad que todos tenemos. Todos tenemos la habilidad de conectar con el mundo espiritual. La diferencia es la intensidad con la que uno conecta. Así como pintar. Yo puedo pintar, dibujar, pero no voy a hacer una obra como Monet, porque no tengo esa habilidad desarrollada, pero puedo pintar y dibujar. En el caso de la parte espiritual, es lo mismo. Mi habilidad era muy desarrollada, pero la tenía que ordenar, la tenía que educar. Entonces, cuando supe que esto era parte de mí, que esto era lo que a mí me pasaba, empecé como a aceptar esta habilidad, pero parcialmente. No me fue tan fácil, ¿no? Lograba entenderlo, pero hasta ahí. Cuando nos casamos, que fue muy detonante en mi vida, por eso yo siempre digo que sufrí 22 años de mi vida. A los 22 años veo en la habitación, en nuestro cuarto, a un ángel. A un ángel tal como nosotros lo conocemos, con esa imagen radiante, con esa luz que me extendía la mano. Entonces yo le digo a Mati, Mati, esto es diferente a todas las almas que yo venía sintiendo, porque yo venía sintiendo y percibiendo almas en auxilio, en busca de mi ayuda. Pero esto era luz, era luz, era algo potente, algo iluminante, que me invitaba a ayudarme, ¿no? Que me extendía esa mano. Y ahí pasé dos noches sin dormir, Nico, porque ahí colapsé. Digo, ¿qué tengo? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que hay que tengo que hacer? Porque ya no entendía. La mamá de Mati me contacta con un médium a nivel nacional y allí el médium me explica que esto que tenemos todos, esta habilidad de conectar, que en mi caso tengo la habilidad de escuchar, ver, sentir, incorporar, psicografiar. Bueno, tengo un poco varias de esas habilidades juntas y qué bueno que la tenía que educar y ponerme al servicio de los demás. Entonces cuando salgo de allí, me acuerdo el patente el día que subía ese ascensor, porque era un departamento, y le digo a Mati, está bien, dejo de pelear conmigo misma. Esos 22 años era no aceptarme, yo quería ser normal como el resto de la gente y era una pelea constante conmigo misma. Y a partir de ahí dije, ok, voy a aceptar, si tengo esto, si no me lo puedo sacar, lo voy a poner al servicio de los demás, voy a ayudar. Y así fue que desde ese año, por 10 años seguido, fui a un centro espírita en el cual asistía a esas almas que estaban en tránsito a ir hacia la luz. No sé si habrás visto la película Ghosts. Bueno, esa película, yo me ponía así como estoy ahora en una mesa y venían varias almas que usaban mi cuerpo, se manifestaban y otra persona los ayudaba a ascender. Eso lo hice por 10 años, entonces me sentía útil, sentía que podía ayudar a todas esas almas que aún no habían encontrado la luz a elevarse. Fue un trabajo muy arduo, pero me sentía útil, me sentía que podía ofrecer algo a otra persona con esta habilidad. Así fue que me empecé a animar a dar pequeños mensajes a amigos, a seres queridos. Yo soy maestra jardinera y maestra de grado, entonces en el jardín donde trabajaba, que mi grupo de amigas ya me conocían, entonces me atreví a decirle, ay, acá está tu papá que te dice tal cosa, acá está tu mamá que te dice tal cosa, tiene esto, tiene... Empecé a dar pequeños mensajes, ¿no? Pero muy así, con muchos cuidados, animándome despacito a transmitirlos. En un momento, yo tengo dos hijos, Tom y Santi, cuando mis hijos eran chicos, 5 y 3 años, aparece este guía espiritual, Nicolás, bueno, hay toda una historia con su nombre, que bueno, ya en algún momento te contaré con esa actitud, que me dice, vamos a hacer esto que estoy haciendo ahora, ayudar a las personas de esta manera. Y yo le digo, no, yo ahora no, yo ahora quiero ser mamá, yo ahora quiero ver a mis hijos chicos, y sabía que esto es una gran responsabilidad, Nico, cuando uno asume esta responsabilidad, no es fácil. Muy grande. Muy grande. Entonces, cuando uno es consciente de lo que vamos a ponernos al servicio, es de aquí hasta el resto de nuestras vidas. Y en ese momento era ser mamá. Entonces, la dejé pasar. Nos fuimos a vivir a Finlandia, y aparece nuevamente, Nico, vamos a hacer esto que estamos haciendo ahora, eso fue en el 2018. No, le digo, yo ahora estoy en otro país, no sé si tengo un lugar fijo, ahora no es momento. Luego aparece en otra oportunidad, cuando ya estoy en Alemania, con mi trabajo fijo, lo que eso implica insertarte en un trabajo en otro país, aprender el idioma. Bueno, había conseguido mi puesto permanente allí, a la vuelta de mi casa, en un jardincito que amé, aparece Nico nuevamente. Entonces, ahí salgo a caminar al bosque y le digo, está bien, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo te ayudo, yo te acompaño. Y así fue que solté todo, mi parte profesional, y comencé a hacer esto, ¿no? Que estoy haciendo ahora, a dar mensajes a las personas y sus seres queridos. Yo en las sesiones te cuento cómo los veo, los veo como te veo a ti. De la misma manera que te veo a ti, nosotros somos energía. Y cuando pasamos al mundo espiritual, vamos sin la parte corpórea que queda aquí. Pero ellos, cuando yo los veo, se manifiestan con una figura corpórea tal como estaban aquí. De la ropa que usaban, casi siempre aparecen mucho más jóvenes de lo que los conocemos. Entonces, yo los puedo describir. Ellos me dicen la ropa que usaban, si tenían juanete, si tenían el pelo corto, si tenían el pelo largo, si se les había caído por alguna enfermedad. Ellos me cuentan de la manera en que fallecieron, si fue paro cardíaco, si fue por un accidente, por algo pulmonar. ¿Quiénes estuvieron en ese momento antes de que ellos partieran? Todo cuentan. Todo ese proceso de transición, quiénes los recibieron. Ahora me das intriga de preguntarte, ¿eh? No la voy a hacer personal, no la voy a hacer personal. Pero vos me dejaste pensando en algo, en esto de decir, yo los ayudo a, los ayudo mucho tiempo a ascender, y se me vino a la cabeza lo que se aferra mucho a la gente cuando tiene un familiar enfermo, es a la religión. Viste que hasta el más ateo de los ateos se aferra a rezar, por esa manía o esa cosa de no querer dejar ir lo que uno quiere, por más que lo que se tenga que ir esté sufriendo. Es un tema muy particular del ser humano. Pero, viste que se acostumbra, o se ha acostumbrado por lo menos hace mucho tiempo atrás, por ahí tus viejos, tus abuelos, a dar la extrema unción a un enfermo. Exactamente. ¿Sirve? ¿Realmente sirve que venga un sacerdote, un X, a darte la extrema unción antes de que partas? ¿Ayuda a la elevación o...? La oración es lo que más ayuda en el momento de que el alma parte al mundo espiritual. Ellos me lo cuentan en todas las sesiones que tengo a diario. Gracias por tus oraciones. Muchos me dicen, la Virgen, si eran devoto de una Virgen, que me dice la Virgen de Guadalupe, que fue la última, me envolvió con su manto, me acompañó a partir. Todo sirve. Todo sirve, lo que sea genuino, desde nuestro corazón. Yo siempre digo que no hay una religión, hay un solo Dios para todos, una sola energía universal. Cada uno va a llegar a esa fuerza divina de la manera en la que se sienta que tiene esa fe. Y está perfecto que así sea. Siempre aferrarnos a la fe. Si a mí la parte de la Virgen me da la sensación de protección, de contención, por favor, no lo dudemos. Usemos ese recurso para ayudar a ese alma. La oración es un bálsamo. Por supuesto que lo que ellos más me han contado y que les llega a su corazón son nuestras palabras desde el amor. Decirle en esos momentos previos los momentos vividos, agradecerles todo lo que hicieron por nosotros. Porque ellos, lo último que se pierde cuando el alma va a partir es la audición. Entonces ellos se escuchan hasta el último instante todo. Entonces agradecerles los momentos vividos, los momentos compartidos, que se quede tranquilo, que lo van a estar esperando, los seres queridos que lo antecedieron, que busque la luz, que simplemente busque la luz, que no se preocupe por los que quedamos, que nosotros vamos a estar bien, que él continúe ese tránsito. Y una vez que llegue allí, dé sus señales de que está en el mundo espiritual, de que llegó. Pero todas nuestras palabras, todas nuestras oraciones, son fundamentales a la hora del tránsito. Sí, Icon. Lore, vos me hablabas que todos tenemos este don, por decirlo de alguna forma, para poder etiquetarlo, de poder contactarlos. Pero no todos lo tenemos de la misma forma. Ahora, ¿cómo percibe una persona normal, como vos venías nombrando a la gente hace un ratito, las señales que le da a un familiar ya fallecido, cuando se quiere contactar con esa persona? A ver, ¿cómo la puedes poner? Porque por ahí, viste que hay gente que dice, dale, loco, ayudá, me tirame una mano, dame. Y por ahí, uno espera una señal determinada, y por ahí te están dando otro tipo de señal, que están ahí, que te escucharon, que te están ayudando, pero vos no lo sabés interpretar. ¿Hay alguna forma muy particular de interpretar estos mensajes? Claro, es que tenemos que aprender un nuevo idioma. Tenemos que aprender un nuevo idioma. Ya no nos podemos conectar como nos conectábamos aquí. Y hay que aprender una nueva forma de comunicarnos. Yo en la conferencia voy a explicar las diferentes formas que tienen nuestros seres queridos para contactarse con nosotros. Una de ellas es a través de los sueños. Y hay una gran diferencia de soñar un sueño común de un sueño vívido. ¿Cómo diferencio si es realmente mi ser querido vino a visitarme? Y hay unas características. A veces el ser querido no elige el sueño para contactarse, porque a veces me dicen, todo el mundo sueña con mi papá y yo no puedo soñar con mi papá. Papá, es que tal vez tu papá no eligió para ti el canal del sueño para hacerte saber que estás junto a ti. Tal vez eligió otro tipo de señales para hacerte saber. Las señales son muy sutiles, Nico. Y por eso pasan muy desapercibidas. Ellos me dicen, les envíe miles de señales y no sé cómo llegar. Porque no estamos atentos porque no las conocemos. Si nosotros no conocemos cuáles son esas señales, van a pasar desapercibidas. Entonces tenemos que aprender esa nueva forma de conectarnos. Yo siempre digo que no necesitan a un medium para conectarse con su ser querido. No me necesitan a mí. Mi intención en esta conferencia es enseñarles a ustedes a conectarse con los seres queridos. Simplemente ser esa mensajera. El transmitir lo que ellos me van diciendo para que ustedes puedan vivir y sentirlos por sus propios medios, vivenciarlos. Yo siempre digo que no tengo la verdad absoluta, que lo que voy a compartir es mi experiencia, lo que ellos me cuentan y los quiero invitar a que ustedes realmente puedan entablar esa comunicación, puedan sentirlos cerca, puedan saber que están junto a ustedes en los momentos más importantes de sus vidas, en un cumpleaños, en un aniversario, en un casamiento, en una graduación. Son momentos claves en donde ellos se hacen presentes. Voy a hacer una pregunta random antes de seguir con todo esto por una cuestión muy lógica que en el país se hizo y hasta el tema de agenda como le decimos los periodistas que es el presidente habla con su perro muerto y fue un tema que repercutió mucho en agenda que se hicieron muchos periodistas mucho eco. Ahora, yo entiendo que por ahí vos te podás conectar con gente porque la podás ver porque vos tenés por ahí un grado de percibir lo percibís en un grado claro, diferente al resto, pero con animales. Pasa lo mismo. Es viable. Sí, Nico. Sí. Yo tuve varios mensajes y comunicaciones de animales. Porque la curiosidad... Ahora me explicás todo, pero te quiero resumir esto porque realmente es curioso todo, ¿no? ¿De qué forma? Porque el animal no habla. O sea, el gato maúlla, el perro ladra, o sea, ¿cómo se comunica para comunicarte a vos? ¿Me entendés lo que te estoy... Exacto. ¿Cuántas preguntas en una? Exacto, te entiendo. Primero sí, se puede conectar con los animales, con las mascotas que parsen al mundo espiritual y según mi experiencia, lo que ellos me muestran es lo que hacían cuando estaban vivos con su mascota. Todo lo que hacían. Me muestran, por ejemplo, la comida que le ponían, o si se subían a la cama, o si los acompañaba, o si los llevaba a pasear. Ellos me hacen sentir el amor que sienten por su ser querido, el acompañarlos, el asistirlos. Me muestran, por ejemplo, imágenes que si la persona, por ejemplo, va a su trabajo y siempre los llevaba en el asiento de atrás. Me vienen todo como un video, como videos de imágenes de la compañía. De todo lo vivido. De todo lo vivido y de lo que está ahora actualmente acompañándolos y viviéndolos. Entonces ellos te muestran de que ese lazo sigue en comunicación, sigue en contacto y muchas veces son nuestras mascotas las que nos vienen a recibir cuando nos toca nuestro momento para partir al mundo espiritual. En varias oportunidades yo veo gatos, veo perros que están allí dando vuelo. Hay un reencuentro con tus mascotas allí que es maravilloso, pero si se puede contactar con las mascotas así como las personas y lo que ellos me muestran las mascotas yo las puedo describir como las estoy viendo, cosas que hacían juntos con ellos y cómo se encuentran. Logro interpretar de la manera en que esa mascota fue trascendida, murió, me aparecen todas esas imágenes, me aparece la compañía de la persona que acompañó a esa mascota a trascender, eso sí, es así. Bien, un familiar fallecido ¿cuánto tiempo te acompaña post-morte? ¿Se entiende? Porque, a ver, uno por lo que escucha o por lo que ve o por lo que viste que hoy en día las redes sociales está lleno de gente que habla de temas que por ahí no sabe, hay mucha gente que cree lo que uno escucha porque es una red social y porque tiene 150 mil millones de seguidores, eso no avala que vos estés diciendo algo que sea real. ¿Tienen un tiempo de estadía en el ida y vuelta del plano? ¿Te acompañan por el resto de tu vida? ¿Te vienen a buscar cuando te estás por ir? ¿Cómo es eso? Mira, según mi experiencia en todos estos años, llegó más de 45 años de conexión con el mundo espiritual, lo que yo tengo entendido es que venimos en grupos de almas como una obra de teatro, ¿no? Uno va a ser el papá, otro el abuelo, otro el tío, y vamos pasando al plano espiritual y nos esperan, la espera en el mundo espiritual es una generación, como si fuese una generación, ¿no? En el mundo espiritual no hay tiempo y espacio, ¿no? No es como aquí, pero para que nosotros lo interpretemos y podamos entenderlo, es como una generación que nos va a estar esperando 80, 100 años, por eso siempre van a estar nuestros abuelos, nuestros papás esperándonos, para luego que pasó toda esa escena, ese grupo de almas, una vez que pasa el mundo espiritual, elegir unos nuevos papeles, nuevos papeles, siempre venimos en grupos con diferentes papeles, con diferentes roles para aprender en esas experiencias que elegimos cada uno aquí en este plano, pero lo que yo tengo entendido que es, para que lo podamos entender en números, 89 años, es una generación que nos espera allí, suele suceder que los bebés no nacidos o bebés nacidos o niños, a veces eligen reencarnar mucho más pronto que ese lapso, si así lo amerita o si así lo decide, hay algo que todos tenemos, Nico, que es el libre albedrío, cada alma va a decidir si quiere reencarnar y si no quiere reencarnar, va a decidir si quiere seguir hacia la luz o si no quiere ir hacia la luz, nadie nace solo y nadie muere solo, siempre estamos acompañados en nuestro nacimiento con nuestros guías espirituales, como me cambiaste la boca, viste que se dice uno nace solo y muere solo, nadie nace solo y nadie muere solo, siempre estamos acompañados por un equipo de luz, seres queridos que nos antecedieron, guías espirituales, seres de luz que van a estar allí, acompañándonos en nuestro momento de nacimiento y recibiéndonos en nuestro momento de partir al mundo espiritual. Eso es un poco perdón, yo voy atando cabos por ahí a escenas por ahí vividas, es un poco a lo que uno dice, está delirando, viste, y que llaman a un familiar viejo y los salud y pasa un poco por ahí, o sea, lo están acompañando a subir, a elevar, es eso, o sea, no es un delirio, es algo que se ve por un despegue de, ¿se entiende? Exactamente, y no es un delirio. 15 días antes suele suceder en algunas almas que ya están logrando ver a sus seres queridos que lo están esperando, ya están comenzando el desprendimiento, que ellos te dicen, pero si acá está papá, y empiezan a hablar, y empiezan a sentirlos, porque ellos ya empezó su tránsito, ya empezó a despegarse del cuerpo, y ellos ya pueden ver, claro que se siente, se siente, ellos logran ver que ya los están esperando, que ya quieren ir, y muchos hablan, y que los ven ahí adelante, porque ya lo están esperando, ya se están preparando para ese momento, yo recuerdo cuando mi suena falleció, ella falleció en febrero, en diciembre, recuerdo que cuando la fui a ver, ya en los pies de su cama estaban sus papás esperándola, ya estaba su papá bien cambiado, impecable, de su mamá, ya esperándolos para recibir, y recuerdo que le dijeron que se quedara tranquila, que su tránsito al mundo espiritual iba a ser a través de un sueño, que no tenga miedo, y que ellos la iban a acompañar en ese tránsito hacia la luz, eso fue en diciembre, y después Marta trascendió en febrero, fíjate todo el tiempo que ellos ya están, es como cuando uno espera un nacimiento, que estás esperando, que van a ser, que van a ser, que estás todos acá expectantes, ellos están expectantes sabiendo que estás regresando al mundo espiritual. Me queda poco tiempo de reunión, me quedaría hablando una hora y media más, te voy a ir a ver, ahora te voy a preguntar muy puntual sobre esto, primero me voy a sacar una duda, acá no hay nadie. Estás muy acompañado, estás muy acompañado, tenés grandes guías que te acompañan, y lo que vos hoy estás haciendo es lo que viniste a hacer en esta vida, si bien un tiempo dudaste o te costó llegar a estar a donde estás, estás cumpliendo tu misión de vida en esta humanidad, poniendo tu granito de arena, tu aporte para un mundo mejor, es maravillosa tu misión, Nico, eso es lo que son los guías para ti. Te voy a ir a ver, pero ahora me vas a decir de qué se trata esta conferencia, dónde, cuándo, invitamos a la gente. Esta conferencia se trata de La Vida Continúa, yo les voy a explicar cómo es el tránsito de nuestra alma cuando pasamos al mundo espiritual, quiénes nos reciben, cómo es ese mundo espiritual, a dónde vamos, qué es lo que hacemos allí, de qué manera nos vamos a poder nosotros comunicar con nuestros seres queridos, las diferentes señales y canales por los cuales ellos se van a contactar, voy a contar mis experiencias vividas tanto con esas almas que se encuentran en ese limbo como las almas que ya se encuentran en el mundo espiritual, qué pasa con nuestros guías espirituales y cómo contactarnos con ellos. Luego de la conferencia va a haber un espacio en el cual voy a estar a disposición para aquella persona que me quiera dar un abrazo y en ese momento si hay un mensaje de su ser querido así se lo daré, no doy mensajes públicos porque siempre trato de preservar aquella persona que está pasando por un proceso de duelo, no exponer a nadie por cuestión de respeto porque es importante respetar el proceso de cada uno como lo está viviendo y sintiendo, por eso siempre después de las conferencias hasta que me apague la luz del teatro allí estaré con ustedes acompañándolos y transmitiéndoles ese abrazo de su ser querido que tal vez no han tenido la oportunidad de dárselos, estaré el 12 de junio allí en Rosario en el Teatro Broadway bueno, los espero a todos con todo mi amor y con la certeza de que toda esta información les brinde mucha fe, mucha esperanza, que traiga todo ese amor sabiendo que la vida continúa, que la muerte simplemente es una transición. Lore, nos vamos a estar viendo, te voy a ir a ver, te quiero saludar, darte un abrazo y un beso, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo de tu parte. Muchas gracias Nico, gracias a todos los que están aquí, los que nos acompañan y bueno, siempre digo que para tener un buen morir tenemos que tener un buen vivir, así que hagamos aquí lo máximo que esté en nuestro alcance, nos pongamos al servicio de aquellos que necesitan, obremos bien que nuestro tránsito va a ser instantáneo hacia la luz. Un abrazo grande. Un besito, cuídate, nos vemos. Chao, chao.